¿Esta qué es la novia de Raúl? Sí, es la novia de Raúl. ¡Ay, que se me ha perdido la farda, pija! ¡No! ¡No! ¡Que no, no, no! ¡Ah, no, está aquí! Estoy más ciega yo. Mirad. ¿Todavía tienes la pulsera de... Sí. Es que no sé si salí hoy, porque no sé con quién salí. Sigue la martilla. Es muy pesada. Toda la historia, bebé. Tía. Con tu J. ¿Qué pasa? ¿Sí de qué? No sé. ¿Qué es? ¿Vas a bajar a la calle? No sé. ¿Quién eres? Saludos. Hola. Que salgas. O bien. No sé si ya salí. Ah, vale. Es que iba a salir con él. Pero no sé si va a salir al final. A Martín, que dice que no sabe ni escribir. No sé si sabe expresar la calle. No sé si va a salir al final. No sé si va a salir al final.